Un día un buen carcelero sabiamente preguntó ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quiero la ayuda de Dios La respuesta a esa pregunta Aquel hombre estremeció Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo ¿Qué debo hacer con mi vida? Si no es entregártela a ti Ven y salta mis heridas Quiero en tus brazos vivir Tú eres mi salvador Señor Salva mi casa Por favor Oh Dios como necesito De tu inmenso amor Hoy he venido sediento De tu eterna bendición Mírame tu altar celero Quien alcanzó salvación Junto con toda su casa Eso es también mi clamor ¿Qué debo hacer con mi vida? Si no es entregártela a ti Ven y salta mis heridas Quiero en tus brazos Quiero en tus brazos vivir Quiero en tus brazos vivir ¿Qué debo hacer con mi vida? Si no es entregártela a ti Ven y salta mis heridas Quiero en tus brazos Quiero en tus brazos vivir Tú eres mi salvador Señor Salva mi casa Por favor Tú eres mi salvador Señor Salva mi casa Por favor